Como el agua cristalina Tenemos que guiar el camino Para entrar a la tierra santa Y se muestra incomparable Sobre todas las riquezas De este mundo lleno de injusticias Guada al día más y más pecados Esta luz es la promesa Vénganlo todos presentes Tuve un bien de poner por obra Sobre las mil generaciones Mandaremos alabanzas Naciones y continentes Porque él es todo poderoso Creador de todas las cosas Sonja y Britenta Preguntas Como el agua cristalina Son los mandamientos de Dios Es la luz que guiará el camino Para entrar a la tierra santa Y se muestre incomparable Sobre todas las riquezas De este mundo lleno de injusticias Paga mío más y más pecado De este mundo lleno de injusticias